Música Seguimos sumando voces, sumando impresiones y también experiencias en torno a ese objetivo común en nuestra tierra como es la sostenibilidad medioambiental y un futuro más saludable y sostenible en definitiva para todos y todas si lo hacemos dentro, una vez más, esa estrategia yo elijo Jaén, en este caso en el décimo aniversario del día de la provincia que impulsa la Diputación Provincial con el marco de reflexión sobre el desarrollo sostenible, un objetivo que nos concierne a todos y lo hacemos hablando esta noche sobre la conservación del suelo frente a la erosión, esos efectos del cambio climático sobre nuestros cultivos, en concreto sobre el olivar y qué experiencias se están implementando, cuáles deben ser o pueden ser las líneas estratégicas a seguir de cara al futuro más inmediato. Lo vamos a hacer saludando en este instante a quien es responsable y queríamos contar con su testimonio desde Te Quiero Verde, Alejandro Gallego, también amigo colaborador de esta casa. Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches, Laura, ¿qué tal? Pues encantados de saludarte, de incorporar, decíamos, tu testimonio, tus impresiones y sobre todo la experiencia, el ejemplo como tantos otros muchos se vienen llevando a cabo en este sentido, sobre esas líneas para combatir, frenar el cambio climático en este caso, gracias a, por ejemplo, la cubierta vegetal o también los fertilizantes naturales que se, de alguna manera, promueven como elementos o como señas para combatir el cambio climático, pero sí te quería pedir, Alejandro, en primer término que nos hablarás de los aspectos más negativos de este cambio climático, en concreto para nuestro olivar. Bueno, pues lo estamos viendo ahora como el planeta grita y, bueno, en la manifestación este año yo creo que se ha podido ver más que nunca y hay dos factores que nos afectan fundamentalmente en el olivar, que por un lado es el déficit hídrico, estamos viendo como los pantanos van, están en unos niveles insoportables y otro aspecto es el aumento de las temperaturas, ¿no? Lo que hace, pues cada vez más importante hacer una apuesta muy seria por hacer, introducir buenas prácticas en el cultivo del olivar. He estado escuchando las declaraciones de los diputados de medio ambiente y también de los diputados de agricultura y ganadería que también tiene la responsabilidad para la lucha contra el cambio climático y, bueno, todos no sabemos la lección, ¿no? Hay dos fórmulas que son fundamentales y que están muy alejadas del manejo del olivar en la provincia del olivar, que por un lado es incrementar la superficie de cubiertas vegetales, porque uno de los factores, como decíamos, era el tema de la limitación de agua, pero otra cuestión es que cuando llegan el agua viene con mucha violencia y un suelo desprotegido, un suelo que no tiene cubierta vegetal, pues se pierde, se pierde a una velocidad grandísima y tenemos que considerar que el suelo es el principal capital de los agricultores, ¿no? En el suelo pasan muchísimas cosas que no se ven a los humanos, pero para que pasen, para que esa vida en el suelo pueda funcionar y pueda ayudarnos a retener el agua y a facilitar los nutrientes que necesita el árbol, es fundamental, por un lado, la cubierta vegetal que tiene esta erosión y, por otro lado, es incrementar los aportes de materia orgánica, ¿no? Esta materia orgánica, que es una fertilización natural y que favorece la vida en el suelo, en nuestro caso lo tenemos muy fácil. Tenemos en España, son alrededor de 7,5 millones de toneladas de productos que se generan en las almazaras, una vez que extraemos el aceite, que era lo que se conoce como el alperujo, y para que te hagan una idea, Laura, de las 350 almazaras que hay aproximadamente en la provincia de Jaén, solamente hay tres o cuatro que hacen este compostaje para devolver al suelo lo que necesita para funcionar, ¿no? Entonces, ni el tema de las cubierta vegetal está suficientemente extendido, ni ese aprovechamiento, ese subproducto tan valioso que tenemos prácticamente gratis, que ahora mismo cuesta dinero a las almazaras deshacerse de él, pues no está nada extendido, ¿no? Me llamaba la atención la opinión de los dos diputados, porque los dos hablan continuamente de lucha contra el cambio climático, hablan continuamente de la economía circular, del aprovechamiento de estos subproductos, pero en la práctica no se hace. Para que te hagan una idea, el cultivo de olivar ecológico en la provincia de Jaén no alcanza ni siquiera el 2% y la producción integrada, que también contempla estas buenas prácticas, no llega al 15%. Entonces, veo por un lado cómo se están promocionando otros sistemas de cultivos, como el superintensivo, que tiene una necesidad de agua muy importante, de agua de la que no disponemos, y también del uso de productos químicos, por lo cual los discursos van totalmente en direcciones diferentes. Por un lado se habla en el discurso de que hay que mejorar la sostenibilidad del olivar, pero por otro lado lo que se promociona desde las instituciones sigue siendo el modelo antiguo de alto insumo de agua, de consumo de agua y alto consumo de productos químicos. Resta todavía mucho camino por andar. Nos interesaba, decíamos, incorporar la opinión de Alejandro, sobre todo en la materia que tiene que ver con la promoción de esa sostenibilidad del cultivo en base a esas prácticas sostenibles y el papel, nos decías, propiamente dicho, del olivar como sumidero de carbono. ¿Cuáles deberían de ser esas estrategias a implementar en una provincia como la nuestra, bajo tu opinión? Bueno, hablamos del potencial que tiene el olivar de la provincia de Jaén como sumidero de carbono y contribuir así a la lucha contra el cambio climático que se vería incrementada con la cubierta vegetal que también absorbe CO2. Pero esto, como te decía, tiene que ir acompañado de la cubierta vegetal y de los aportes de materia orgánica. Ahora mismo en Europa se está discutiendo cómo convencer a los agricultores por esa función que hacen para el resto de la sociedad haciendo un manejo sostenible de los olivares para contribuir al tema de la captura de CO2 y también ligado a la política europea, la estrategia del campo a la mesa que lo que pretende es precisamente esto que estoy contando, que disminuya el uso de insumos químicos, de que aumente la superficie en producción ecológica y ahí la provincia de Jaén tiene un margen enorme porque si te decía que estábamos en torno al 2% de producción ecológica hasta llegar al 25% hay un trabajo muy importante que hacer. Y en ese sentido, la Universidad de Jaén lidera ahora un proyecto en el que nosotros participamos como socios, un proyecto que se llama Sustén Olive, y donde participan universidades, centros de investigación y asociaciones de productores como cooperativas de Marruecos, Túnez, Italia, Grecia, Portugal e Italia. A lo largo de este proyecto, en el que estamos en el tercer año, se han hecho las comparativas entre parcelas, ostentas parcelas, los diferentes países, donde se compara un manejo sostenible con un manejo tradicional o intensivo y los resultados son espectaculares, tanto en el tema de la captura de carbono, como en cómo mejora la fertilidad del suelo haciendo prácticas como el tema de la cubierta vegetal, cómo mejorar el suelo aportándole el alperluco compostado, que es una práctica que ya te digo debería incrementarse en un porcentaje enorme en los próximos años. Y ya te digo, los resultados son muy importantes. Tenemos ahora mismo con Multimedia GNS, gracias a vosotros que estáis difundiendo este tipo de buenas prácticas, hemos hecho dos cosas sobre los beneficios que tiene la cubierta vegetal. Y ahí está el camino. Ahora sí que hace falta realmente un empujón de las administraciones para que esto que estamos hablando y que lleva sonando desde hace muchos años y ahora está demostrado científicamente, pueda llegar a buen pueblo. Y sea cada vez más una realidad, en definitiva, para el beneficio del territorio y también, lógicamente, de la propia población, buscando esa sostenibilidad y ese objetivo común. Alejandro Gallego, te quiero verde. Muchísimas gracias por tu aportación. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Multimedia GNS, por darnos pobretura.